... ...concurso de acordeón Didio Borrero. Reiteramos, esas piezas deben ser de la autoría de Didio Borrero. Las dos piezas de la autoría de Didio Borrero. Así es que... ...concurso de acordeón Didio Borrero y el primer lugar se llevará a acordeón marca ODER. Lex Electron de 32 pulgadas para los tres primeros lugares. También el apoyo del Banco Nacional de Panamá. ¡Felicidades de las Ondas calles el frío de la Panzar, que las manos mientras nos dará un Barbo Nacional de Interacción en presión del Barbo Nacional de Panamá. ¡Felicidades de las Naciones Estudiantes, las Zonas Estudiantes, los Hacienda Estudiantes, los Éxitos, los Hacienda Estudiantes, los Hacienda Estudiantes, los Hacienda Estudiantes, los Hacienda Estudiantes. Gracias por ver el video.